Sería en volumetría Redux, ¿no? Más atrás. Esta es bastante sencilla. A ver, terminamos la teoría de volumetría Redux. A ver, alguien orientalmente, no me acuerdo bien si terminamos o no. La rapadilla. ¿Terminamos o no? ¿Terminamos o no? Bien, vamos a hacer ejercicio entonces. Ese ejercicio. Bueno, hay una pregunta de examen. Les voy a compartir. Este es un examen del 2016, julio de 2016. Un examen de segunda instancia había sido puro teoría, puro opción múltiple. Y la última pregunta, la 20, se refiere a volumetría Redux. Vamos a ver. La 20. O mayor a... Para responderlo. Para responderlo. A... A ver... Lo teníamos, lo que hicimos de complejometría. Ahí lo teníamos, lo que hicimos de complejometría. La anterior clase. La anterior clase. La anterior clase. Bueno, vamos a pegar ahí la pregunta número 20. Dice, la pregunta número 20. El coeficiente estequiométrico del KI, del diodoro potasio, este diodoro potasio, en la reacción, el cromato de potasio más diodoro potasio, azul fúrico, bueno, esta reacción es 2, 6, 3, 5, ninguno, opción múltiple. Es simplemente igualación de las ecuaciones, de esta ecuación. Igualación para ver el coeficiente de este KI y marcar cuál es. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué método emplean para igualar las ecuaciones ustedes? Hay dos o tres métodos. Hola, ¿no están participando? ¿Qué están? Y un electrón. Y un electrón. Bien, vamos a utilizar y un electrón, entonces. Es el mejorcito que hay, porque se puede ver el cambio en el estado de oxidación. Entonces vamos a escribir la... CR, cromo, oxígeno, K, I. Tenemos que escribir toda la fórmula. O bueno, ahí nomás, lo ampliamos y lo escribimos ahí nomás. Lo ampliamos y lo escribimos ahí nomás. Ya. Para ión electrón, el ión bicromato pasa a cromo más 3. A cromo más 3. Este cromo, este 3 viene de cromo. Nos pasa a cromo más 3. El dicromato es K2 con 2 negativos. ¿Cómo le ponemos a 3 aquí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sería así. Ese dicromato, cromo más 3, ¿cómo se iguala? A ver, ¿se acuerdan? Se pone agua según la cantidad de oxígeno, ¿no es cierto? Más agua. ¿Cuánto tengo que poner al agua? ¿Coeficientes? 7. 7. Correcto. Entonces, vamos a poner 7. Y aquí, para igualar el otro lado, necesito igualar los hidrógenos, porque aquí tengo 14 hidrógenos. Y aquí, y fíjense que medio, porque tenemos ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, que harían 14 hidrógenos, 14 H, 14 protones. Hasta ahí hemos igualado masas, igualadas las masas. Me falta igualar carga, carga eléctrica. Igualamos carga, es decir, con la carga igualamos con electrones, ¿no? Aquí tengo 2, 14 menos 2, 12 cargas positivas. Aquí tengo 6. Anotar 3. Ah, y ahí falta un cromo. Dos cromos, aquí me falta el 2 al cromo también. Ya. Ahora está igualado la masa, a ver si. Masa, y están los 2 cromos, 2 cromos. Oxígeno, 7, 7, 7 oxígeno, 14 hidrógenos, están igualados. Ahora igualamos carga. O sea, 14 positivas menos 2 negativas, queda 12 positivas. Aquí hay 6 positivas. ¿Cómo lo igualamos? Con 6 electrones, ¿no? 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 Ya. Ahora está igualado. Ah, me falta el electrón. Ya. Este, estos cromos, ¿cuál otro se oxida del yodo, no? El yodo, yodoro de potasio. ¿Cuál es más? Y uno más, ese no. Yodoro de potasio pasa a yodo elemental. Yodo molecular. Este, K, I, I con negativo. No están igualadas las masas, tengo que igualar. Aquí 2. Y dos. Tengo que igualar las masas, pero no tengo que igualar las cargas. Entonces, tengo que igualar las cargas con 2 electrones al otro lado. A ver. Tengo que igualar las cargas con 2 electrones. A ver. 14 electrones, 4 electrones. No, no, pues, este 6 electrones era al otro lado. Está bien. Está bien, está bien. Si no, se suma más bien. No se elimina, se hace 0 aquí. Ya. Más 2. 2. Más 2 electrones. Entonces, aquí es más 6 electrones. Más 6 electrones. Ahora se suma. 6 más 2, 8 menos 14, 6. Queda 6. Está bien. Ahora sí. Y ya están las semireacciones. Entonces, hay que sumar. Hay que para sumar las reacciones. Pero para eliminar los electrones, tengo que multiplicar por un número, ¿no? Aquí 2 y aquí 3. Todo lo multiplico por 3. Entonces, aquí. Por 3. 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 Ator de depresión. Y los 1. Queda un cromato de potasio. Más 14 protones. Está bien. Más 6 yodo. Yoduro. 2 por 3. 6. 6. Y. Y. Más 3. Más 3. Más 3. Y 2. Bien, queda igualado En carga y masa Y me dice Llevando aquí la expresión Me queda El coeficiente del yo duro es 6 A ver, veamos Promo 2, 2 promo De este me preguntan El coeficiente del ki De este ki Que es el diodo Es 6 La respuesta sería 6 Por este ki Ponemos que es 6 ahí ¿Sí? Bien Bueno, esa es la La respuesta Vamos a ver otra pregunta Vamos a buscar otra pregunta Vamos a buscar otra pregunta Vamos a buscar otra pregunta Gracias. Aquí está. Pregunta de noviembre de 2017, examen final. La primera es DTA, volumetría de formación de complejo. La segunda es volumetría de precipitación, cloruro de potasio, cloruro de aluminio, se dañan nitrato de plata, es volumetría de precipitación. La tercera es volumetría de redox. Y la cuarta es preparación de la solución BASFER. Bueno, estamos viendo la redox. Lo he capturado, lo he mandado al programa donde resolvemos la E y vamos a resolverlo. Bien, ahí pueden ver la pregunta. Dice, se analiza una muestra de 0,142 gramos de un explosivo para conocer su contenido en clorato de potasio. Clorato de potasio es explosivo, ¿no? Haciendo reaccionar con 50 ml de hierro más 2, 0,095 molar. De acuerdo a la reacción, se ve en una reacción de clorato más hierro. Después de terminar la reacción, el exceso de hierro se tituló por el exceso con 10 ml una solución 0,516 molar. 80 ml de perimanganato de potasio es de volumetría de redox. Calcular el porcentaje de clorato de potasio en la muestra. Entonces, hay dos reacciones que hay que igualar. Hay dos reacciones que hay que igualar. La del clorato con el hierro y el perimanganato de potasio con el hierro. Ya. Tenemos que igualar ambas. Igualémoslo. Aquí. Este no es CLO menos 3. Es CLO 3. Es clorato que se ha puesto arriba con menos 3. No hay clorato con menos 3. Este es 3 ahí. Clorato. Y hierro más 3, lo demás está bien. Bien. A ver. Igualélo por. Háganlo por directo. Clorato, cloro, 3 oxígeno, 3 agua. De clorato pasa a cloruro. ¿Sí? Como hay 3 oxígeno, ponemos más 3 agua. ¿Sí? Ahora tenemos 6 más 6 protones, ¿no? No sé, protones. Bueno, se hace mi reacción. No sé, protones. Ahora igualamos carga. Este, 6 menos 1, 5. Y aquí 1. Ponemos 5 electrones. 4, a ver. 6 positivo menos 1, 5 positivo. Aquí tenemos 1 positivo. Cloruro. 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 Cloruro ya. Cloruro ya. 5 electrones. 5 electrones. No sé, no sé, con 6 se simplifica. Entonces serían 4 electrones. A ver, 4, 4, 2, ¿no? 6 menos 1, 5. Ah. Oh. Es una otra tecla. A ver. Y. Sí. 7, 5. Gracias por ver el video. Bien, ahora el otro hierro más dos pasa a hierro más tres. ¿Qué pasa? Bien, ahora el otro hierro más dos pasa a hierro más tres. Y para que se iguale más un electrón, ¿no? Bien, ahora ya están así. Lo sumamos. Y para que se simplifiquen, este tenemos que dividir por seis. Y para que se simplifiquen, este tenemos que dividir por seis. Fe más dos más seis, Fe más tres. No, 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 más cloro no, 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 no. ¿Qué es igualado? Ahora mismo lo hacemos para la otra semillación. ¿Ya lo igualaron ustedes? ¿Qué es igualado? ¿Qué es igualado? Contienen cuatro más cuatro aguas. ¿Qué es igualado? ¿Qué es igualado? ¿Qué es igualado? ¿Qué es igualado? Cuatro, dos, ocho más ocho protones. ¿Qué es igualado? ¿Qué es igualado? Cuatro, ocho. ¿Qué es igualado? ¿Qué es igualado? ¿Qué es igualado? Aquí queda más dos, ocho más uno, siete más dos, cinco. Y bueno, ahora hay otro hierro más dos, pasa a hierro más tres. Para sumarlos necesito multiplicar por cinco. Uno por cinco, todo es de presión, y se me simplifican los electrones. Entonces queda, más, ahí está, cinco, Fe más dos. Me queda cinco, Fe más tres. Ya, queda ahí, queda igualado. Ya. Entonces, como ya tengo igualadas las reacciones, puedo prescindir de las ecuaciones y solamente tener las ecuaciones igualadas. Ya tengo esta, ya tengo esta, y esto lo vamos a hacer un poco más arriba. Ya, dice una muestra. La muestra es 0,142 gramos. Para nuestro contenido de clorato y potasio es 50 ml de hierro. Entonces vamos a trabajar con los 50 ml de hierro por su concentración. 50 ml de más dos. Por 0,095 molar. Es por 0,095 mol por cada 1,000 ml. Mol por cada 1,000 ml. Entonces vamos a... Bien, entonces... Simplificamos ml con ml. Y me queda moles. Sáqueme cuánto es eso, los moles de... Igual... ¿Cuánto? 4,75 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Entonces esto es 4,75 por 10 a la... Todo esto aquí. Vamos a ver. A la menos 3. ok ya es un ramón de hierro ¿dónde está? de acuerdo a la reacción ya después de terminar la reacción el exceso de hierro se titula por retroceso con permaganato de potasio tenemos que restar hierro de hierro bueno tenemos hierro total entonces hierro total hierro exceso se titula con el permaganato está bien entonces tenemos que calcular el exceso de hierro y restarlo a hierro total 0 10 ml de solución 10 ml de una solución 0,0586 molar de permaganato de potasio entonces 10 ml por su 0,0586 mol por cada 1000 ml esto es de permaganato de potasio de gm4 dml4 dml nos debemos poner para que ver para ver que es otra especie si no ya ya entonces ya aquí cuánto sale el resultado igual igual 10 por 0,0586 entre 1000 5,86 por 10 a la menos 4 10 menos 4 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4 el resultado está bien 2 2 a la menos 1 Bien, esto es hierro más dos, y esto es permanganato. No se puede restar hierro de permanganato, de permanganato de hierro, esto es hierro más dos total. Y esto es el permanganato que sirve para determinar el hierro en exceso. Se puede restar hierro de hierro, pero no hierro de permanganato. Entonces, con la ecuación, tenemos cinco moles de hierro para un mol de permanganato. Entonces, lo llevamos a moles de permanganato. Esto es permanganato, un mol de permanganato. Ven, con moles de hierro, hierro más. Entonces, aquí voy a ponerle uno, para que quede claro, uno. Un mol de la estequimetría, ¿no? Entonces, simplificamos hierro con permanganato, me queda moles de hierro, la relación de hierro. ¿Cuánto saque? Eso multiplicado por cinco. Igual. Cincocientos y seis por diez menos cuatro por cinco. Dos coma noventa y tres por diez elevado a la menos tres. Dos noventa y tres, dos coma noventa y tres. Noventa y tres por diez a la menos tres, ¿no? Sí. Ya. Que este es mol de hierro. Mol, 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 mol. De hierro más dos. ¿Sí? Ahora sí podemos restar hierro de hierro. Moles de hierro que reaccionan van a ser Fe2. Que reaccionan con el clorato. En moles totales igual. Moles totales menos, mol en exceso, menos el exceso. Igual, arrésteme, ¿cuánto me sale? Cuatro setenta y cinco menos dos noventa y tres. Un ochenta y dos por diez a la menos tres. Un ochenta, exacto. ¿Ajá? Ajá. Aquí. No es dopor, ¿no? Porque si no se puede confundir que hay. por 10 a la menos 3 y ese de ahí está directo el 10 pegadito 5 por 10 a la menos 3 vamos a poder por 10 a la menos 3 y el hierro más 2 y el hierro más 2 ¿cómo se relaciona con el clorato? 6 hierro más 2 por 1 de clorato 6, 1 clorato de potasio ¿no es eso? ¿no es eso? ¿no es eso? y queda eso dividido entre 6 ¿sáqueme cuánto es entre 6? igual 3,03 por 10 a la menos 4 10 a la menos 4 ahí ahí no ponemos 10 menos 4 3 solo como el 3 por 10 a la menos 4 que eso es mol de clorato de potasio así y los tenemos completos acá se leo 3 bien ¿qué me dice el problema? después ya calculo el porcentaje de clorato de potasio entonces el porcentaje ya tenemos calculado los molas tenemos que a gramos porque la masa es en gramos a ver ¿cuánto es el peso molecular de clorato de potasio? acá cl 1 3 122 549 entonces vamos a llevar la masa de todas maneras una muestra de 142 gramos para que tenerlo es 122 549 122 549 gramos 1 mol entonces lo llevamos allá a masa aquí a a masa 122 122 549 gramos y 1 mol abajo para simplificar mol con 1 mol me quede gramos gramos de clorato de potasio multiplíqueme por esa cantidad por 122 549 3,03 por 10 a la menos 4 por 122 549 ¿cuánto da? 0,037 37 gramos de clorato de potasio ya esa es la masa de clorato de potasio en la muestra analizada entonces esto nos lo llevamos para allá para sacar porcentaje este anotamos porcentaje de clorato de potasio en la muestra igual masa de clorato de potasio dividido entre masa de la muestra por 100 igual en realidad salgándome cuánto es el porcentaje de clorato de potasio ¿cuánto da? 26,05 26,05 por ciento 26 ingenieros 26 26 bien eso es lo que me preguntan este dice calcular el porcentaje de clorato de potasio en la muestra en la muestra es 0,142 gramos de un explosivo y determinamos que se encontró 0,037 gramos de clorato de potasio 26,05 por ciento entonces fíjense que el problema aquí no es complicado el problema está en igualar las ecuaciones y tomar los coeficientes tequiométricos correctos nada más después es bastante sencillito esta es una de las reacciones dobles digamos que tiene dos ecuaciones han estado pasando hay una tía con Albino con John sí sí está bien pasa bien nomás ese chico este cuando tenemos examen volumetría de precipitación tenemos el 24 de julio hemos visto después este mañana pasó mañana el sábado pasó mañana tiene volumetría de precipitación no tenemos fijado volumetría de complejo la lenteja que estamos tomando un examen por cada unidad no es como normal un parcial dos primeras unidades otro parcial otro dos unidades al final todo más la última son siete unidades seis y siete unidades pero aquí estamos tomando un examen cada unidad fijemos fecha para volumetría de complejo ingeniero la anterior clase habló sobre si podíamos volver a hacer la parte práctica de ácido y base ácido y base ¿no? sí el examen la mayoría ya ya pero nos fijemos fecha ahorita en seguida hablamos de eso ¿ya? este ¿para cuándo nos fijamos? a ver vamos vamos julio 24 31 31 31 de julio podría ser el 7 de agosto o 7 de agosto feriado sábado ¿les parece para 31? a ver para el 31 de julio pongámoslo en recuperatorio de ácido y base ¿les parece? sí por mi parte sí ingeniero no no la parte práctica ya no teoría sí ¿está bien? sí sí ingeniero recuperatorio de volumetría ácido y base UMS 106 31 de julio ¿a qué hora? a ver ¿a qué hora están dando normalmente? están dando a las 8 ingeniero 8 bueno me tría a las 8 de la noche sí ingeniero estamos comúnmente esa hora porque hay muchos compañeros que trabajan ah sí a las 20 a las 8 a las 8 de la noche correcto entonces sábado 24 de julio también a las 20 horas ya y ya entonces a las 20 horas 20 horas ya correcto y y complejo volumetría de complejos sería UMS 106 estoy anotando sería el 7 el 31 julio sería el 7 de agosto está bien ingeniero 07 agosto a las 20 horas también bien entonces tenemos complejo ya fijado y el 14 de agosto la volumetría Redox ¿les parece? porque ya ahora terminamos volumetría Redox este el lunes haremos repaso de lo que quieran de alguna de alguna parte lo que quieran el lunes nos vemos en clase normal vamos a repasar alguna parte que necesiten si quieren de lo que van a dar examen de ácido base si quieren de complejo si quieren de de invitación el lunes volumetría examen examen de volumetría Redox sería el el 14 14 14 agosto o si quieren lo podemos dar antes no está bien 14 20 ahora ya ya está fijado anótenlo tenemos cuatro pendientes cuatro exámenes pendientes tres exámenes y un recuperatorio ¿no es cierto? sí bien tenemos tiempo para hacer un ejercicio más vamos a hacer un ejercicio más de volumetría Redox a ver eh no sé si lo no lo no lo eh tenía uno que estaba haciendo anoche las presentaciones hice uno bien vamos a buscar otro examen voy a buscar otro examen de de volumetría Redox ya no hay dos mil diecinueve es el abringal que hacemos ahorita el que hemos hecho ahorita dos mil quince hierro ya vamos a hacer este este le han sacado este screen a la anterior ¿no? a la estoy borrando bien ahora ahora le voy a mostrar el examen y aquí quiero que vean que es una pregunta de examen anterior casi normalmente uno cuando ya tiene su banco de exámenes saca exámenes anteriores cambia los datos fíjense este examen es de 2015 13 de junio 2015 y la pregunta 5 trata de volumetría Redox es un mineral de hierro se pulveriza se insuelven 100 ml de agua bueno eso lo he capturado lo vamos a resolver en en el programa de resolución donde lo resolvemos ya ahí lo tenemos capturado es la pregunta dice una muestra 08 96 gramos mineral de hierro se pulveriza y se lo decima en el agua luego se toma una alícuota de 20 ml se hace resonar con ácido clorhídrico concentrado y unos miligramos de hierro de potasio se calienta y se titula con 14 ml de una solución de tiosulfato de sodio normalmente esta pregunta viene con otra pregunta de teoría dice ¿cuál es el indicador que se emplea en esta titulación? cuando se emplea tiosulfato de sodio ¿cuál es el indicador que se emplea cuando se titula con tiosulfato de sodio? ¿se acuerdan? inciso A sería calcular el porcentaje de hierro en la muestra inciso B sería ¿cuál es el indicador? el indicador cuando se emplea tiosulfato de sodio el indicador es almidón porque el almidón es indicador del yodo y el yodo siempre reacciona con el tiosulfato de sodio y siempre utiliza el yodo como intermediario tenemos que igualar a ver vaya igualando esta reacción del hierro F2O3 más yodo potasio más ácido clorhídrico esta primera ecuación a esta segunda es fácil de igualarlo y el valor y el valor y este ya está igualado ahí ¿sí? número 4 2 más 2 4 yo es la segunda y está igualado la primera a ver igualémoslo 3 agua fe2 entonces fe1 3 1 3 1 igualar con 3 6 y 2 1, 2 y haciéndolo así a veces uno le falla, mejor es haciéndolo yo en electrónomo se igualan, es decir, método algebraico a veces falla a ver, vamos a ver fe 2 o 3 pasa a a fe más 2 efe más 3 pasa a efe más ingeniero vamos haciendo también el método y un electrónomo claro mhm Gracias. 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 Aquí me queda más dos. Electrón. Bien. Para igualar. tenemos más 2 y aquí más 6 este es neutro queda más 4 bien tengo ahora 12 mis reacciones para tenemos que sumarla para sumarlo aquí multiplico por 2 4 no tengo 4 ok 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 a ver 3 3 2 me estaba olvidando 2 hierro aquí sí 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 del 2 del hierro 2 con eso salió mal pues estaba sumando mal bien 2 hay 2 hierro entonces esto no es no es 4 2 2 2 por 2 4 6 2 electrones son 2 2 nomás son entonces y 2 como son 2 quedan igualados entonces aquí no es es 6 más 2 y más y 2 nomás 2 y más y 2 eso es a ver 2 hierro 2 hierro 6 3 por 2 6 yo y eso es está igualado carga está bien está igualado bien ahora me dice la pregunta me dice humedad de hierro se pulveriza en 100 ml de agua en 100 ml de agua es una licuota de 20 ml y se hace relacionar con ácido clorídico concentrado y 1 mg de hidro potasio se calienta para que todas las acciones se titula con 14,2 ml entonces la ese es la 14,2 ml el volumen gastado de diosulfato 0 142 normal eso tenemos que llevar a molaridad porque los coeficientes tequiométricos son morales no son normales 0 142 normal entonces vamos a transformar a molar es 0 152 normal es 0 152 equivalente sobre litro equivalente por litro o de donde sacó el negro ya equivalente sobre litro y 1 mol tiene 2 equivalentes 1 mol tiene 2 equivalentes entonces vamos a ver esto es 0 142 ingeniero le faltó ¿cuál? le faltó bajar en el segundo F F más 2 ahí ¿dónde? ¿el hierro? sí en de la flechita ladito en el segundo resultado el hierro ah el hierro el hierro sí tiene razón sí tiene razón no no eso 6 a ver si queda igual 4 2 por 2 4 6 menos 2 4 está bien ahora este mol 2 2 equivalente y simplificamos equivalente con equivalente equivalente con equivalente quedamos por litro es molar pero 0 142 entre 2 queda 0 121 igual 0 121 0 121 molar esa es la concentración molar del tiosulfato ya entonces 14,2 ml de disolución de tiosulfato de sodio ¿dónde está tiosulfato? aquí mucha tiosulfato 0 121 mol por litro 0 121 aquí lo tenía mol por cada mil mililitro mol por cada mil mililitro simplificamos mililitro con mililitro me queda mol mol de tiosulfato a ver sáqueme cuánto 14,2 por 0 121 entre mil 1,71 por 10 a la menos 3 ya ok entonces eso sería 1,71 por 10 a la menos 3 mol 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 de tiosulfato eso es de tiosulfato hay la relación de tiosulfato con yodo y el yodo con con óxido la pregunta es cuánto puede preguntar porcentaje de hierro mineral de hierro con óxido férrico y el óxido férrico con el hierro esto es tiosulfato de tiosulfato mol de tiosulfato mol de tiosulfato eso es lo que tenemos el tiosulfato se relaciona con el yodo o con el yoduro y el yoduro relaciona con el con el hierro o con el yodo también el yodo con el hierro ya el 2 ahora las relaciones tequiométricas 2 moles de tiosulfato un tengo un mol de yodo mol mol de tiosulfato con tiosulfato me queda yodo y yodo con hierro y yodo aquí y yodo 1 de yodo también mol de yodo con 6 moles de hierro con 6 con 1 1 1 1 1 esto es mol entonces 1 igual sería 1 1 1 1 1 divide entre 2 8,55 por 10 a la menos 4 8,55 por 10 a la menos 4 ya sería mol de 2 o 3 10 a la menos 4 mol fe 2 o 3 eso tenemos que llevarlo sacamos el peso molecular y un mol de fe 2 o 3 tendrá no sé cuántos gramos de hierro como es fe 2 2 hierro 1 de fe 2 o 3 cuántos gramos de hierro tiene cuánto es el peso atómico el hierro hierro 55,84 ya exactamente 55,84 gramos de hierro bien entonces tenemos ahí ya en en gramos de masa de hierro mol de hierro mol de sáquenme ese resultado igual 0,047 0,047 0,047 gramos de hierro más 2 ingeniero por si acaso lo puede sacar usted también para sí, sí estoy comprobando ya la pregunta era porcentaje de hierro en la muestra entonces masa de hierro sobre la muestra por 100 ¿cierto? entonces porcentaje de hierro igual masa de hierro sobre masa de la muestra por 100 igual vamos a ver le dejamos esto y la muestra 0,896 ok por si igual vaya sacando cuanto sale porcentaje no al revés este es arriba así al revés sí 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 este es arriba y este es abajo no puede ser más pequeño abajo y más grande arriba eso es así ya ahí y el resultado salía bastante alto igual 5,32 ingeniero ya entonces esto es 5,32% bueno aquí me pregunta porcentaje de un elemento de hierro no más podría ser porcentaje de óxido férrico porcentaje de óxido mixto sí el porcentaje de hierro no más de hierro me preguntó no es la masa de hierro contenido en esa muestra fíjense el problema los coeficientes tequiméticos me indican la relación molar la relación de la relación de de reacción ¿no? el problema en esto es la igualación después no hay problema ¿no? cortito el problemita bueno jóvenes entonces nos vemos el lunes ustedes me indican qué queremos qué quieren repasar qué quieren que repasemos y el día ya tenemos fecha y en lo sucesivo también vamos a seguir pasando clases pero como preparatorio ¿ya? hasta que se dé el último como preparatorio para el examen ¿ya? nos vemos jóvenes hasta luego hasta luego hasta luego ingeniero hasta luego chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.